Continuamos con más el show del vacilón. En esta parte vamos a conversar con nuestro amigo Omar Acedo, que tiene muchísimas cosas que decirle a usted, a usted y a todos en Venezuela. Quiero recordarles nuestra cuenta Twitter, arroba el vacilón, bebé, con nuestro hashtag hoy, arroba vacilón. Omar Acedo, ¿cuántas cosas queremos saber de ti? Hay poco tiempo, pero sé que nos lo vas a decir. Por ejemplo, ¿a qué edad comenzaste tú en el mundo de la música? Bueno, en el mundo de la música, a los seis años, tuve la oportunidad de grabar el primer disco con la agrupación Natalie Show, un grupo de gaitas en el estado de Zulia. Ah, yo creo que era con los gaiteros del padre Vilche, porque tan pequeño. Ese es un sueño frustrado. Con las espiguitas. Yo quería cantar en las espiguitas. ¿Ah, sí? Y mi papá tuvo que hacer un grupo llamado Natalie Show porque en las espiguitas nunca me dejaron entrar, porque no sabía cantar. Y ahí tienes una historia bien sabrosa, bien bonita. Y ahí pasa Omar, estuvo con Salserín. Luego de estar con Salserín, en su momento bien importante, la agrupación de Manuel Guerra, pasa de Omar a Bacanos, una agrupación maracucha. Y después, bueno, lo demás es historia, ¿no? Calle Ciega. Con Calle Ciega también, claro que sí. Bueno, tres agrupaciones que marcaron mi carrera profesional de manera muy grata. Y le agradezco, pues, a toda la directiva de todas las agrupaciones por haberme dado el chance de hoy por hoy poder decir que, bueno, Maracedo tiene una carrera como solista. Experiencias maravillosas, errores que cometí, cosas que, bueno, que suceden. ¿Cuál sería un error? ¿De qué cosas te arrepientes tú en una carrera tan larga siendo tan joven? Cuando el éxito llega muy temprano y eres muy joven y no sabes quizás manejar el éxito, a veces tiendes a cometer errores, como por ejemplo uno que yo cometí, que era bajar del carro la humildad. Y dejé la humildad a un lado y pensaba que todo lo que sucedía a mi alrededor era única y exclusivamente por mi talento y desestimé mucho el valor del trabajo de todas las personas que me rodeaban. Y mi familia, fue mi familia quien me hizo entender que, mira, mi primer compañero es Dios y mi segundo compañero es la humildad. De aquí hasta que se me acabe la vida. Eso merece un aplauso. Hay algo que me llama muchísimo la atención, mi querido malvavisco asado. Tu viejo, que yo conozco tu padre, que lo mencionas tanto. El viejo Omar. Yo me imagino que el viejo Omar que estuvo tantos años diciéndote, Omar, amarrate las zapatas, amarrate la bota. Y ahora anda todo el tiempo con esa bota desamarrada. Ahora es una moda andar con la bota desamarrada. A Omar en Maracaibo le dicen... Mira, le dicen el hijo de Superman porque es el hijo de acero. Igual así te olvides. Mira, el nuevo video. Cuéntanos un poco del nuevo videoclip, Omarcito. Mira, un videoclip de una canción muy bonita llamada... Ahí estamos viendo algo. ...llamada para que te enamores, que la grabé con un pana. ...para que te enamores. Detalle. Esa canción la grabé con un pana de Puerto Rico llamado Lenny. Ha tenido mucha aceptación, un video muy fresco de una historia de amor muy bonito, un amor muy tierno de dos quinceañeros, pues que el niño hace de todo para poder conquistar a la niña que le gusta y Lenny y yo lo ayudamos, pues en ese detalle que le llevó a la fiesta de quinceañeros. Pensé que eran dos quinceañeros y era chinazo ahí y me preocupó un poco. Epa. Mira, ya que estás en la onda romántica, ya que estás hablando de cosas que tienen que ver con el amor, Omar Acero no es... Acero es pura rumba. Acero. Omar Acero. Sí, me quedé con el chiste de más lo que hice. Y entonces, bueno... Es como estar con el fútbol. Sí, sí, sí. Cinco de España, Acero mató. Sí. No, quería decirte que en esa onda romántica tú tienes alguna influencia de algún cantante que no sea pura rumba, sino que tenga que ver con el amor también. Mira, por supuesto, mis padres me enseñaron a escuchar música de Camilo Sesto, de Rafael, de Dani Rivera, de Dani. Bueno, si usted en su repertorio o no has cantado nunca el tema clásico de Dani Rivera, que todo el mundo conoce aquí y en el mundo, como lo diera Oscar de León, que es... Chabroso. Madrigal. Claro, papá, si usted no se sabe de Madrigal, aquí te vamos a poner ese exame, Wilmer. ¿Qué te parece? Así es, me parece bien. Omar Acero en vivo en el show del bastión con Madrigal. Maestro, ¿qué tono tenemos ahí en Madrigal? ¿Puede ser? Ahí tenemos mi menor. Ok, no se hable más entonces, mi querido Wilmer. Omar Acero y Madrigal. Eva. Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Aquí como que estoy mejor acompañado. Y no siento este mal que me acobia y que llevo conmigo arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina las noches de mi largo camino. Envidia, me Venezuela. Y es por eso que frente al destino no puedo vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo y en el viento parece un acento tu voz musical. Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Dios! Dios, Malvavico Asado Muy mejor este lado que aquel Estaba completamente en vivo En directo, mejor dicho De aquí del Estudio 8 Esta voz estaba en vivo, compadre Y no hay cómica que estaba doblando en nada Excelente, de verdad, Omar Bueno, te lo hiciste ahí con las muchachas ¿Quién no? Estaba muy bien acompañado Mira, mi querido Malvavico Asado Te tengo un jueguito bien particular Y bueno, como usted es el rey de la improvisación Otro reto Es un gran músico, te tengo algo bien simpático Acompáñame por aquí Más simpático que los muchachos Venga, ¿para qué? Tráeme el carro aquí Mira nuestro parriqueno El señor Juan Caliño Que está aquí trabajando Venga, pese para acá, mi querido perro calentero Mira, el resto se trata de los billetes Mi querido Malvavico Asado Quédate aquí Yo quiero que la canción tuya Que hiciste hace rato Vamos a portarnos mal ¿Ok? Le improvises una letra ¿Ok? Te vamos a poner la pitica Con los muchachos ahí Le improvises una letra Y a medida que tú vas a ir relatando E improvisando esa canción El perro calentero va haciendo el artín De todo eso, ¿te parece? Así que tú vas Mientras yo canto, ¿tú preparas? Sí, sí Ejemplo de té Vamos a preparar un pan Ah, entonces ya nos vamos a portarnos mal Vamos a preparar un pan Vamos a preparar un pan Puede ser de repente Y con esa Esa rapidez tuya mental Para improvisar Y para meterle el ritmo Como tiene que ser Vamos a hacer entonces el artín Por favor Te voy a dar un tiempito Para que te lances aquí Y Juan Carlos vaya haciendo el arte El perro calentero que tenemos hoy aquí De portuguesesño Cuando quiera Olvídense de la salchicha adentro Ahora es Omar Acedo Y vamos a meterle el pan ¡Zum! ¡Eva! ¡Ajá! ¡Dale, compadre! ¿Está preparado ahí? ¿Está preparado? Vamos a ver qué sale Venezuela Aquí estoy acompañado Por el perro calentero Perro Vamos abriendo ya el pancito Pa' meterle su relleno Yo te quiero Yo te quiero Abre ya ese pan Le mete la salchicha Pon el secreto De la papita Y ahora necesito Un poco de quesito Con mayonesa Y tomatico ¡Ey, ey, 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 oh! Vamos a preparar un pan Vamos a preparar un pan ¡Dale! Vamos a preparar un pan Y yo vamos a pasar a tomar Y esta salchicha es alemana No te cabe en ese pan ¡Ay! Vamos a preparar un pan Vamos a preparar un pan Te meto la salchicha Y te doy pan, 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 pan ¡Ey! ¿Pero dónde va? ¡O padre, pues te va a llevar pan! ¡Esto superado! Vivíamos aquí Improvisando Y por supuesto Poniendo a divertirse A la gente en su casa Te felicito Me quiso que le diera pan, pan Y yo te lo busco después Y te lo llevo al camerino ¡Esto! ¡Esto superado!